El día de tu cumpleaños ya habría que embanderar desde Arica a Magallanes con banderas coloras Celebremos el Día de la Música y de los Músicos Chilenos en Punta Arenas. Este martes 4 de octubre a las 18 horas iniciamos la conmemoración de los 100 años del natalicio de Violeta Parra. Como Huasca, Carunquincanto, Teresa Aravena, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes, Natalia Contese y todo el ritmo afrocubano de la Malonera son parte de los artistas invitados a esta celebración. Recuerda, la fiesta de la música la celebramos en el Liceo Industrial de Punta Arenas. El acceso es liberado. Invita al Consejo Regional de la Cultura y las Artes.